La historia de Macaroff No matamos civiles, somos precisos Un hombre malvado se oculta entre las sombras y vamos a sacarlo a la luz Cuando descubramos su rostro pasaremos a la historia, caballeros Son los últimos refugios seguros que le quedan a Macaroff Vamos a tener que estar en dos sitios a la vez ¿Imposible? No, para la 141 Así que 50% de matar a Macaroff, ¿eh? Capitán Price, solicito permiso para tomar el refugio con Roach Concedido Soap y yo tomaremos el cementerio en Afganistán Muy bien Cortaremos todas las vías de escape Esto se acabó Qué raro Juraría que pusimos fin a esta guerra ayer Tiradores en posición Equipo de ataque A por Macaroff Recibido Captado Venga, vamos ¡Embosquera! ¡Izquierda! ¡Blancos! ¡Por la izquierda! ¡Emboscada! ¡Emboscada! ¡Lancha las dos ¡Tienen esta zona lista para fuego de mortero! ¡Húndame! ¡Contra ataque! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Avistado! Dos camiones abandonando el edificio objetivo Disparando Javelin Peligro cerca Dos menos Vehículos en movimiento neutralizados No hemos divisado Repito, no hemos divisado a Macaroff Y no ha salido nadie más de la casa Esos camiones debían ser para despistar Recibido Avanzamos hacia la casa ¡Dos! ¡Blanco en el todoterreno! ¡Extraje el periódico! ¡Extraje el periódico! ¡Extraje el periódico y despejen! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Oficina limpia! ¡Venga, vamos! ¡Ganada! ¡Largo de ahí! Howson, asegúrese de que no salga nadie por la cocina. ¡Resimido! Sky Crew, infórmeme. No sale nadie por delante del sótano. ¡Comedor despejado! ¡Planta superior lista! ¡Recibido planta superior lista! Roach, acompaña Sky Crew y busque actividad enemiga en el sótano. Entren y arrasen. ¡Jórranme! ¡Ganada! 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 ¡Pikajiki! ¡Ahoy, rote! ¡Gracias! 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 Capitán Price, ¿ha habido suerte por Afganistán? Hay unos 50 sicarios, pero ni rastro de Makarov. Nuestra información podría estar equivocada. Su opinión sobre la información va a cambiar. Este refugio es una mina de oro. Recibido. Ghost, ordene a su equipo recoger todo lo que pueda para el cuaderno de operaciones. Nombres, contactos, lugares. Estamos en ello, señor. Makarov no tendrá dónde huir. Esa es la idea. La fuerza de extracción llegará en unos 5 minutos. Consiga esa información. Sepper, corto. Roach, acceda al ordenador de Makarov y a transferir. Ouson, cubra la retaguardia. Yo me encargo del frente. Voy. Fuerza operativa. Aquí Price. Llegan más hombres de Makarov al cementerio. Soap, cúbrame. Voy a quitarle la radio a ese tío de ahí para pinchar sus comunicaciones. Ghost, vamos a silenciarnos unos minutos. Buena suerte en Rusia. Corto. Roach, hay un arsenal en el sótano. Reaprovisionen mientras puedan. Los hombres de Makarov harán lo que haga falta para evitar que nos marchemos con esta información. Debemos proteger el DSM hasta transferirlo todo. Usen las reservas de armas y coloquen sus Claymore si les quedan. Posiciones defensivas. Listo. Equipo 1 de francotiradores y equipo de ataque. Tenemos helicópteros enemigos acercándose por el noroeste y sudeste. Helicópteros en 15 segundos. Recibido, 15 segundos. En posición. Empeñe, 11 segundos. Muy bien. ¡Ah! ¡Me han dado la ayuda! ¡Ouson ha caído! ¡Equipo RPG se acerca por el oeste! ¡Captado! ¡Equipo RPG se acerca por el oeste! ¡Helicópteros de ataque acercándose rápido por el noroeste! ¡Recibido! ¡Helicópteros enemigos acercándose por el noroeste! ¡Hay que cubrir la zona frontal! ¡Rouge! ¡Use sus Claymore en la entrada y vuelva a la casa! ¡Racuas 12! ¡Recibido! ¡Equipo a cubierta en el todoterreno! ¡Blanco captado! ¡Cállate! ¡Granada! ¡Largo de ahí! ¡Lámparas 9! ¡No puedo disparar! ¡Esquercroo ha caído! ¡Repito, Esquercroo ha caído! ¡Una sincronca evita! ¡Están al descubierto! ¡Están al descubierto! ¡Venta! ¡Blanco de urbano! ¡Blanco de urbano! ¡Halbano! ¡Blanco de urbano! ¡Están al descubierto! ¡Suscríbete! Hay una gran concentración de enemigos avanzando hacia el sudeste. Han abierto una brecha en el perímetro. Intentaré diezmarlos antes de que se acerquen. Recomiendo el uso de armas de mira a cambio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Están rodeando nuestra posición con morteros! ¡Avancen con cuidado! ¡Lo tengo, Roach! ¡Esperen! ¡Anders 2-1! ¡He lanzado humo rojo en la línea de árboles! ¡Ataquen a mi señal! ¡Recibido! ¡Ya veo el humo rojo! ¡A la espera! ¡Anders 2-1! ¡Cuidado! ¡Recibido! ¡Cuidado! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Aquí vais los 2-6! ¡Esperen el ataque de fuente! ¡Vale! ¡Eve el humo rojo en la ruina! ¡Quiero caer en el mundo! ¡Recibido! ¡Estoy en ello! ¡Voy hacia 2-5-0! ¡Recibido! ¡A los tengo! ¡Goliguel en tierra! ¡Atentos atiradores en térmica! ¡Cúbralos! ¡Vamos! ¡Desplieguense! ¡A los manos! ¡Tiene el DSM! ¡Lo tenemos, señor! ¡Bien! ¡Una cosa menos! ¡No! ¡No! ¡A la espera! ¡Vue una desinfectada! ¡Blancos destruidos! ¡Captado! ¡No se detecta el movimiento! ¡2-6 a la espera! ¡Ghost! ¡Respota! ¡Aquí estáis! ¡Los hombres de Sheper nos están atacando en el cementerio! ¡Saube! ¡Defienda al flanco izquierdo! ¡No se fíe de Sheper! ¡Saube! ¡Acubierto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!